Calentando motores, el equipo Moto R UPV, formado por siete miembros, seis de ellos estudiantes de la Politécnica de Valencia, se prepara para participar en Moto Student. La competición proporciona el motor, que es un motor Honda, de 250 centímetros cúbicos, y dos llantias y un juego de neumáticos. Entonces, eso es lo que nos dan, el resto lo tenemos que conseguir nosotros. Todo un desafío para los integrantes del equipo de la UPV, que deberán demostrar su capacidad de creación e innovación, así como la habilidad de aplicar directamente sus conocimientos como futuros ingenieros. Mejorar la seguridad de los pilotos es uno de los retos que se ha marcado Moto R UPV, y por ello no ha dudado en homenajear, con un minuto de silencio, al fallecido Luis Salón. La nuestra está en proceso de fabricación, ahora hemos hecho ya una parte muy importante, que es el potro, para tener bien hecho el chasis y la alineación de la moto. Y también estamos desarrollando, por mi departamento, el sistema de telemetría, que es una innovación en este campo, y es un avance muy importante, ya que la telemetría ayuda tanto a la mejora del piloto, a la mejora de la motocicleta, y como en este fin de semana, a demostrar, por ejemplo, ayuda a la seguridad de los pilotos. Me dedico más que nada al proceso de fabricación, a la soldadura del chasis y demás. Es un proceso un poco delicado, ya que hay puntos fuertes en el motor que sufren, digamos, que sufren más que otros, y hay que tenerlos en cuenta, hay que hacer un estudio de ello. Moto R UPV cuenta con la colaboración de empresas privadas y el apoyo incondicional del piloto valenciano de Moto3, Héctor Garzó. Además, la universidad también ha jugado un papel muy importante, tanto en la formación profesional de los miembros del equipo, como en su promoción. Lo que buscamos este año es dejar el nombre de la universidad lo más alto posible. Competiremos en el Mundial de Universidades contra otros 52 equipos, en los que hay que desearles suerte, pero nosotros queremos ganar. Y nada, pretenderemos hacerlo lo mejor posible. Aceleración, frenada, manejabilidad y durabilidad son algunos de los aspectos que se evaluarán durante el evento final. La prueba impulsada por la Fundación Moto Engineering Foundation tendrá lugar el próximo mes de octubre en el circuito de Motorland Aragón.